Hey que tal aldeanos, soy Esteban Cacho Bienvenidos una vez más a su canal Aldea Deportiva Hoy de nueva cuenta en la sección de Tenemos un video homenaje Al que fue una leyenda del fútbol alemán Y del fútbol mundial Que como ya habrán visto en el título Hablamos de nada más y nada menos No nos hagamos del rogar Y comencemos New York nació un 3 de noviembre de un ya lejano 1945 Era el menor de 5 hijos Desde muy pequeño empezó a jugar fútbol En las típicas retas callejeras Era un adelantado a su época Desde joven Por esa razón a los 12 años Empezaría a llamar la atención de varios equipos profesionales Así fue como terminó hundiéndose Al equipo juvenil C Del TCB Nordic Más tarde ascendería al equipo A En donde se rumora que hizo 180 goles de un total de 204 Básicamente él cargaba al equipo Así que se puso los lentes No mames que cabrón Y si amiguito Si que lo era Pero este es solo su comienzo Ya que no solo fue futbolista También terminó la escuela secundaria Para luego tener un aprendizaje como Tejedor Así es A él las chambritas que te hace tu abuelita O te hacía tu abuelita Le quedan mucho mejor Pero regresando a su historia como futbolista Más tarde ya jugando en el equipo profesional de Norlingen Llamó la atención de todos por todo el país El jugador siguió con la excelente regularidad Que tenía en las inferiores Y en su última temporada en el club Marcó la increíble cantidad de 51 goles En apenas 31 partidos Una media de 1.6 goles por partido Y así fue como patentó su golpe especial El tiro de fuego Puede ser pero es mi historia Entonces yo la cuento como quiero Todo esto ayudó al Bayern a ficharle en 1964 Fue ahí donde se volvería leyenda Y rompería varios récords Para los que sigan sin entender Se los explico de manera sencilla Era básicamente como el Lewandowski de su época O más bien Lewand es el Müller de nuestra época En el Bayern se condecoró como uno de los mejores delanteros del mundo Permaneció en el club durante 15 años De 1964 a 1979 Y alcanzó un récord no alcanzable por cualquier otro jugador El del máximo goleador de la historia del club bárbaro Con 566 goles en 607 partidos oficiales Una marca increíble Gerard dominó Alemania más de lo que el pelusa Caligari lo hizo en YouTube Y es que ganó 4 Bundesligas, 4 Copas de Alemania con este club Lo que también le ayudó a ganar títulos individuales como el Balón de Oro del año 1970 La Bota de Oro en 1970 y 1972 Y varias veces el trofeo de máximo goleador de la liga alemana Y 7 para ser exactos Así que Hugo Don Humildad Sánchez con su penta pichichi Todavía se le quedó bastante corto Obviamente un crack como Müller sería tomado en cuenta para representar a su selección nacional Ahí lograría ser el segundo mejor anotador de la historia Jugando 62 partidos y marcando la increíble cantidad de 68 Con su país lo consiguió todo Y a pesar de haber disputado su primer mundial en México 1970 Donde debutó marcando 10 goles en 6 partidos Quedó en tercer lugar Pero 4 años después tendría su revancha Y vencería nada más y nada menos que a Johan Cruyff Y se haría con el título mundial Para concluir decidió irse a retirar a los Estados Unidos En donde se lo tomó con suma tranquilidad Y anotó 40 goles en 80 partidos Y prácticamente al lado de la playita Y de Hollywood le dijo adiós al fútbol En fin, muchas gracias por ver el video Ojalá les haya gustado mucho Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal Para que sigamos creciendo Si quieren otra historia de algún otro jugador De algún otro deportista Déjenlo en los comentarios Y próximamente la verán aquí Sin más, nos despedimos Hasta la siguiente Bye 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 구요 Bye 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 ¡Gracias!